Muestra estatal de teatro del 28 de julio al 4 de agosto. Aquí están los actores, poetas, bibliotecarios que son los que les darán a mayor detalle. Muestra estatal de teatro 28 de julio al 4 de agosto será un homenaje al maestro Santos Vega por sus 50 años de valioso trabajo, aportaciones, enseñanzas y toda una vida a través del teatro en Durango. Tendremos una jornada cultural de Cuba con el agregado cultural de la Embajada de Cuba, el poeta Waldo Leiva, que nos presentará en Durango su obra y convenios con el país hermano de Cuba el 27 de julio a las 12 horas en la Biblioteca Central. Tenemos también el segundo concurso estatal de creación literaria para jóvenes de 10 a 15 años y de 16 a 20 años. Esto ya está abierta la convocatoria el 20 de julio, ya está abierta y se cerrará el 25 de noviembre. Vamos a iniciar con la muestra estatal de teatro. Pati, por favor. Gracias. Buenos días, pues miren la... La muestra estatal de teatro Durango 2017 inicia el 28 de julio con las actividades académicas. En esta emisión se pretende hacer un cambio fundamental respecto a las ediciones anteriores de la muestra, dando un sentido prioritario a las actividades académicas y de formación para que la MED se convierta en una herramienta para los teatristas, para que puedan ampliar y fortalecer su labor en escena. Las actividades académicas comienzan el 28 de julio, terminan el 31. Los talleres que se van a impartir son cuatro. Es un seminario que inicia el principio y fin de la puesta en escena con Rodolfo Obregón. Un taller de actuación, energía y presencia para la escena impartido por Sandra Muñoz. Un taller de dirección, el director como creador de sistemas de convivencia, impartido por David Jiménez. Y un taller de teatro performativo para todos aquellos interesados en insertar en sus trabajos la interdisciplina, las tendencias de ruptura. Todos estos talleres son impartidos por especialistas de reconocida trayectoria en la escena nacional. En esta emisión también se van a crear un espacio, un foro en el que se permita la reflexión y el intercambio entre los participantes del encuentro. Se van a abordar cuatro foros en los que se va a hablar de los procesos creativos de las puestas en escena participantes. También va a haber dos mesas de diálogo y discusión. Uno es la creación y la vinculación con instituciones.